Bueno, aquí estamos, nada más y nada menos, que con Lionel Campoy, el ex conductor del mítico Nivel X. ¿Cómo andás, Lionel? ¿El de Nivel X está? ¿Sí? ¿En serio? Una mejorés. Sí, me parece que sí, ¿no? Yo lo veía todas las tardes, lo veía todas las tardes, viví un fenómeno el chabón, muy linda la chica también, Natalia. Sí, por supuesto, sí, vamos a hablar de Natalia también. ¿Cómo anda Natalia, primero? Para no quedar, digamos... Bien, bien. Para no quedar, poco caballero. ¿Cómo estás, Pedro? Un gusto, che. Saludos a todos los Córdoba Esports. Nati, está bien, nosotros nos tenemos un... Bueno, además de que seguimos laburando de Nivel X, recién charlábamos por el micrófono, de Nivel X, entre comillas, ¿no? Estamos dando vueltas por todos lados en la vieja normalidad, ahora, bueno... Ahora hay un párate, digamos, sí. Eh, viste que hay una pandemia, pero bueno, nada... Sí, se complicó un poco, sí. Nada que no se vaya a resolver. ¿O sea, Leonés? No, no, te contestaba por Nati que está bien, tenemos contacto fluido, permanente... Están haciendo cosas juntos, digamos. Un grupo de WhatsApp. Todo el tiempo, sí, sí. Todo el tiempo. De hecho, este año hay más para hacer, había, estábamos por, y todo lo que sucedió, pero supongo que retomaremos. Y sumado a la vuelta del programa, este, de la mano de una, de una telefónica muy importante, que hizo así como una remake del programa, estuvo divertido. Hace meses. Claro, o sea, ese fue el último proyecto que hiciste, que tenía que ver, relacionado con videojuegos, era eso de Movistar, ¿no es cierto?, de que vimos. Exacto, sí señor, exactamente eso. Sí, sí, estuvo muy divertido. Y por su parte, digamos, estaban participando de eventos, ¿no? Todo el tiempo. Eso quedó, digamos, se desprendió a partir de que nosotros terminamos el programa, y como yo también viajó mucho por mi laburo y demás, yo quedé más conectado al medio. Nati no tanto, pero respecto de lo que es nivel X, sí, y sí, estamos viajando todo el tiempo y, qué sé yo, para nosotros es como encontrarnos con el que veía el programa, nada más que ese ahora no tiene 12, 8, o la edad que tenía cuando veía nivel X. Claro, claro, sí. Y nosotros un poquito más viejos. Por supuesto. Se genera como eso, ¿viste? Un poquito, un poquito. Sí. Sí, han pasado ya como más de 25 años, ¿no? Impresionante, ¿no? Te pregunto... Hace poco fueron 20 del inicio. Exactamente, sí. Sí, estuvo bueno, Infobay hizo una nota re linda, que... Contó 20 desde el inicio, digamos, ¿no? Desde el inicio. Sí, porque han sido tantos años, es media vida de uno también, ¿no? Claro, claro. Lionel, hemos escuchado muchas entrevistas que te han hecho en el último tiempo y, bueno, es difícil no caer... ¡Un embole! ¡Un embole! Sí, es difícil no caer en las mismas preguntas, ¿no? Pero, por supuesto, vamos a tratar de evitar de preguntar siempre lo mismo. Ya sé que te escuchamos decir que no sos gamer, inclusive creo que alguna vez dijiste que no eran tampoco el único programa que se dedicaba a videojuegos en esa época. Pero bueno, lo que sí yo quiero remarcar, que me parece que sí fueron uno de los primeros en el tema de los eventos y competiciones con gente. ¿Puede ser? A ver, ustedes hacen esports, el counter se sigue jugando. Por supuesto, sí. La pucha sí se sigue jugando. Seguramente una versión más moderna, pero yo recuerdo contra las finales, ya de nivel X, haber ido con Nati a cubrir, no los estadios que hoy son, no la movida que hoy hay, pero algún tuburio, y de los que más nos gustan, esos tuburios nerds, de los que disfrutamos mucho, con mucho olor a chivo. Sí, sí, sí. Bueno, en algún evento gamer, estoy tratando de recordar. Bueno, nosotros recordamos Daytona, nosotros. Bueno, esa ya era la fiesta del programa. Claro. Bueno, pero se daba esa... En uno de los eventos que hicimos con Nati, de estos eventos retro, poniendo vueltas por el país, un vago no logró meter ocho, pero metió cuatro máquinas, hicimos el torneo ahí en vivo con la gente, y después competimos Nati contra Lío. Por supuesto, ya sabés quién ganó. ¿Quién ganó? Natalia. Y caja automática. Claro, claro. Bueno, casi todos jugábamos con caja automática. Leonel, ¿vos imaginaste alguna vez que el tema de los videojuegos, todo lo que es este universo, dentro de lo competitivo, de los juegos que eran para competir, ¿pensaste alguna vez, imaginaste que esto iba a decantar en los eSports? Lo que sí pensé con nivel X es que había material de sobra, cuando dijimos, che, un mouse nuevo que sale es una nota. A veces pasa con contenido televisivo, uno que está hace un tiempo en esto, que, no sé, haces humor, y después qué, y cómo la doblegas, y acá hay tela para cortar, lo que normalmente se llama. Y en los eSports sí, después está que la gente lo compre, lo vea, y más allá de un programa como el nuestro, que es anecdótico, que la gente quiera seguir enganchada a. Pero no me sorprende, no te voy a decir, che, esto es el futuro. En el futuro, este bar acá, este sótano, se va a transformar en un estadio, y esto va a ser furor mundial, porque imaginate que desde tu casa vas a poder trascender, si estás en cualquier provincia que estés, y jugar contra uno de... No era una locura pensarlo, sería la mejor manera de resumir la pregunta. Claro, y además, representar a tu país y ganar plata, por supuesto. ¿Qué tal? Además, o sea, y ganar mucha, además. Claro, sí, hay muchos que han ganado bastante dinero, ¿no? Son poquitos, es como el deporte tradicional. Pero esto es un fenómeno, digamos, increíble, ¿no? Nuevo. Sí, bueno, uno de los proyectos que hay para este año, que había para este año, tenía que ver con eSports, y con una especie de... Nosotros siempre como host, digamos, ¿no? Como mediadores o presentadores, nunca como expertos, que no lo somos. Pero tenía que ver con esto, con el mundo gamer, más del lado de los eSports, no tanto del usuario, digamos, no pro. Claro, o sea que lejos de alejarte, o sea, lejos de irte del tema de los videojuegos, te has metido un poquito más, y ahora, en el tema de los eSports, ¿no? Me decís que hay un proyecto que quedó ahí medio trunco, pero que se puede llegar a retomar, ¿no? ¿Lo podés contar un poquito más? Absolutamente, sí. Un poquito más, sí. No, no te puedo contar, obvio. Pero me parece que lo que retoma va a ser todo. Claro. Va a retomar la vida. La vida de todos va a retomar. O sea que, sí, me parece que va a salir, que va a salir para adelante, porque también es innegable que ha crecido a pasos agigantado, digamos. Sin ninguna duda, sí. ¿Vos sos consciente del daño que les ha hecho a mucha gente, no? De nuestra generación y más nuevos. Lo veo a cada instante, con cada rebote que tengo y que tenemos con Nati, y respondo siempre lo mismo. Vos tenías 64 canales más para cambiar, no es culpa mía. Claro. Leónel, ¿te parece que con el tema de la pandemia, con esto de la cuarentena, se ha profundizado más el tema de los videojuegos? Y sí, así como creció el consumo de alcohol, por ejemplo, y otras tantas cosas que se han modificado. Y es como cae de maduro, lo tenés enfrente de tu cara. O sea, es imposible que no le pidas horas, digamos. Te está pidiendo horas. Claro, yo recuerdo que vos en tus programas decías a los chicos que tenían que, en algún momento, dice, jueguen un par de horas y después apaguen la consola y vayan a jugar al fútbol, a la pelota, al aire libre. Bueno, fracasaste totalmente en eso, ¿no? Con los que se terminaron de... ¿Vos sabés que la cantidad de pibes hoy ya, huevones grandes, como yo, jóvenes como yo, ponele, que me dicen, yo me dediqué a lo que me dedico por culpa tuya? Me encanta, es un placer escuchar eso, que es un poco lo que me decías en esta pregunta, ¿no? Sos consciente y enfermamos varias generaciones. Sí. Pero bueno, tenían chicos que podían haber cambiado de canal. Claro, pero no solamente en jugar o competir, sino que se abrió toda una industria enorme que permite que, por ejemplo, gente haga periodismo, digamos, o que, por ejemplo, se dedique al comercio de esto, o a fabricar cosas. Se abrió una industria impensada en esa época. Sí, me parece que tuvo que ver con la época, esto sí, lo he dicho alguna vez, pero que es una opinión mía, en realidad, o sea, desde la no autoridad de mi opinión, que es, tuvo que ver también con la época por la que tecnológicamente pasaba el país. O sea, no había una computadora en cada hogar. Entonces, el que la veía, se sentía identificado, capturábamos pantalla. Hoy la pantalla la tenés en un bolsillo. Claro, pero me detengo en eso. Vos decís que no estaba la tecnología, pero sin embargo, ustedes, con la tecnología que había en esa época, empezaron a crear, digamos, lazos de una red que después formó lo que fueron las comunidades, en este caso la comunidad gamer. ¿Recordás cómo era, digamos, el contacto o el feedback con el público? Ahí te contesto eso, pero cuando hablabas de la tecnología del momento, Pedro, nosotros capturábamos, no capturábamos pantalla, grabábamos la pantalla porque la productora era una productora de tele que era promo film, que hacía, no sé, desde sorpresa y media, pasando por millones de programas, y nosotros salíamos a grabar con una beta cam, en ese momento, la cámara de la tele, y plantábamos el trípode adelante, las notas de internet, triple W, anota, triple W, punto, y bla, 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 las grabábamos con el trípode adelante del monitor, ¿se entiende? No sé qué le hacía Walter, el camarógrafo, que sigue firme y está en el grupo de E, Nivel X, así se llama el grupo, que es lo que nos gritaban por la calle cuando grabábamos, ¡E, Nivel X! No sé qué le modificaba a la frecuencia, bueno, ahí, Juan, Pedro, que son más técnicos que nosotros, que seguro están ahí en la parte del backstage de esta nota, el barrido, para que no haga ruido el video, digamos, le modificaban a la beta y así mostrábamos la pantalla, es decir, con lo que había nos arreglábamos y así salíamos. Y el feedback es ese, el que veía la compu en la tele, era raro ver la compu en la tele, a eso voy a entender, es decir, el que la tenía, lo veía porque se tenía identificado, el que no la tenía, la veía porque la quería tener. O sea, qué sé yo, por ahí tuvo que ver con eso, no lo sé, quién lo sabe. Claro, claro. Bueno, Leonel, para ir finalizando la entrevista, te quería preguntar, ¿qué le recomendás vos a aquel chico que, por ejemplo, quiere dedicarse a los eSport hoy, a los deportes electrónicos? Primero que no escuche las recomendaciones que Leonel le da, para empezar. Para empezar. Porque no tengo ninguna autoridad como para hacerlo. Pero me parece que tiene para crecer y mucho, que es sorprendente y avasallante lo que ha crecido, y eso que no soy un experto en el tema, esto ya lo sabemos, pero me parece que siempre hay un poco más. A mí me gusta mucho el tema, siempre viéndolo desde mi lado, no como el experto jugador en la materia, sino más como el show. Claro, el espectáculo deportivo, claro. Sí, sí. Claro, ¿viste esto que tenía? A ver. Titanes en el ring era una cosa mágica para nosotros, éramos chicos, ¿sí? Y viste que los americanos de la lucha hacen una cosa... Impresionante. Por ahí algo en el medio. O tomar lo mejor de cada cosa. No sé si se entendió el paralelo. Sí, 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 sin duda. Pero me parece que hay mucho por delante en materia de... Claro, está todo por construir, digamos, sobre todo en nuestro país. Sí, 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 claro, claro, también, ¿no? Viendo un poco lo que pasa afuera, insisto, de oído toco, pero lo veo, me gusta, me atrae, obvio, porque de alguna manera tiene que ver con el pasado de uno, ¿no? Claro, claro, perfecto. Bueno, Leonel, entonces ahora vamos a la pregunta que todo el mundo te quiere hacer. No estoy casado con Natalia. La otra pregunta que todo el mundo te quiere hacer. No soy el papá de los gemelos. Claro, acá llegan los mensajes. Bueno, todos preguntan, ¿cuándo vuelve a nivel X? Bueno, volvió el año pasado y... ¿y había más para hacer? ¿Pos pandemia? Buena respuesta, ¿te parece? Ah, bueno, bueno, listo, perfecto. Bueno, Leonel, muchas gracias, la verdad. Yo como, digamos, representante de toda la comunidad, te digo que te queremos mucho, que sos un referente, aunque no quieras, aunque renieguen... No, no es que no quiero, no es que no quiero, es que no lo siento así, digamos, no me siento con autoridad para. No es que no quiera porque me encanta. Bueno. Todo lo que es este rebote, a mí me... Es como encontrarte con un par, con alguien con quien jugabas, porque era un poco eso, ¿no? Uno de un lado, el otro del otro, pero jugabas en la infancia y empezar a recordar. Me parece... Estoy contento con eso, me gusta mucho. Nos gusta a Nati y a mí. Bueno, perfecto. Le mandamos un saludo a Nati, por supuesto, que todos la tenemos en el corazón, igual que a vos, y a nivel X, por supuesto. Así que muchas gracias, Leonel, un abrazo grande, y desde acá, desde el programa de Córdoba eSport, te saludamos. La mejor manera de cerrar la nota es, si esta nota te gustó, la próxima te va a encantar. Gracias, chicos. Chao.